El Jarrón de la Familia El Jarrón de la Familia El Jarrón de la Familia Pero si viste que lo que yo te decía Era granizo La emoción ahorita No les pude comentar bien Pero bueno Aquí en Meco es Muy raro O sea como me dicen Que nieve Aunque esto más que todo Es como le dicen aquí Agua nieve Pero Miren que chévere Que veíamos un perro pero tan raro Mi mente cae del piso y enseguida se derrite Fede aquí a la cara Esta cena fría obviamente Se ven tan bonitos los minicopitos de nieve Sí 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 Esta noche va a estar Miren 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 Miren